6 HACKS PARA SEDUCIR CON TU LENGUAJE CORPORAL Ya he hablado antes de cuán tan importante es tu lenguaje corporal y todo lo que puede decir acerca de ti. El lenguaje corporal es tan poderoso que sirve para lograr ascensos laborales, sociales y aumentar tu atractivo. Verás, las personas no consideran a otras personas atractivas solamente por su belleza, sino porque también tienen un lenguaje corporal que seduce. Son los gestos lo que deja ver si somos alfas o betas. De esta manera, al adoptar e interiorizar el lenguaje corporal para seducir, no solo te podrían considerar como más atractivo, sino que también te sentirás así. Entonces, ¿qué gestos debes adoptar para transformarte en un nuevo tú seductor? 1. Adquiere una mirada seductora Varios expertos en comunicación no verbal señalan que para tener una mirada seductora es necesario entornar los ojos, tensando los párpados inferiores un poco, que no se vea algo sobreactuado. Además, hace falta parpadear ligeramente más lento. 2. No arrugues el ceño Una persona seductora no tiene preocupaciones. Y si no tienes preocupaciones, ¿por qué tendrías el entrecejo arrugado? Alégrate y diviértete. Recuerda que los sentimientos positivos ayudan a relajar estos músculos. 3. Mantén tus hombros bajos Las personas tendemos a concentrar la atención en la espalda y en los hombros. Cuando eso ocurre, los hombros están arriba. Bájalos y verás cómo te sientes más relajado. 4. Respiración regular Para mantenerte relajado, basta que respires lenta y profundamente para mantener las emociones en control. Y si algo mal ocurre, respira lentamente y con suavidad para mantenerte en calma. 5. No hagas movimientos bruscos Este es un punto fundamental para seducir. No hagas esto. No hagas movimientos exagerados o rápidos. No los necesitas hacer si estás en control. 6. Comunícate eficientemente Esto no solo se refiere a que mantengas un tono de voz claro y a que modules para que la persona te entienda. También para que enfatices lo que dices con gestos de tus manos y tu cara. Incluso es mejor si tomas la iniciativa de comunicarte con los demás y en especial con aquella persona sin dudarlo en ningún momento. Bien poderosos y poderosas, espero que te haya gustado este corto video y lo pongas en práctica. O por qué no, simplemente lo uses para identificar a las personas que adoptan estos gestos de seductor. No siendo más. Un abrazo. Nos vemos la otra semana. Hasta pronto. Chau. 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 ¡Gracias!